Oficialmente The Day Before está muerto a tan solo 4 días de su lanzamiento. Sus desarrolladores acaban de lanzar un comunicado a través de sus redes sociales anunciando el cierre del estudio de Fantastic, asegurando que el juego ha fracasado financieramente y que le será imposible continuar trabajando en él. Una situación que podría trascender como una de las más grandes estafas en la historia de los videojuegos. Debido a los problemas durante su desarrollo y los antecedentes del estudio, este escenario comenzaba a convertirse cada vez en una realidad. Sin embargo, nadie esperaba que ocurriera menos de una semana de su lanzamiento oficial. Esto es lo que dice el comunicado por parte del estudio de Fantastic. Hoy anunciamos el cierre del estudio Fantastic. Desafortunadamente The Day Before ha fracasado financieramente y nos faltan los fondos para continuar. Todos los ingresos recibidos se utilizarán para saldar las deudas con nuestros socios. Invertimos todos nuestros esfuerzos, recursos y horas de trabajo en el desarrollo de The Day Before, que fue nuestro primer gran juego. Teníamos muchas ganas de lanzar nuevos parches para revelar todo el potencial del juego, pero desafortunadamente no tenemos los fondos para continuar con el trabajo. Es importante señalar que no recibimos dinero del público durante el desarrollo de The Day Before. No hubo pedidos anticipados ni campañas de financiación colectiva. Trabajamos incansablemente durante cinco años vertiendo sangre, sudor y lágrimas en el juego. De momento se desconoce el futuro de The Day Before y PropKnight, pero los servidores seguirán operativos. Nos disculpamos si no cumplimos con sus expectativas. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero lamentablemente calculamos mal nuestras capacidades. Crear juegos es una tarea increíblemente desafiante. Agradecemos a todos los que nos apoyaron durante estos años difíciles. Ha sido un viaje fantástico durante los últimos ocho años. Al final de este documento podemos leer la fecha en el que fue creado el estudio de Fantastic y la fecha del cierre. Evidentemente este anuncio se volvió viral en tan solo un par de minutos y la furia de los jugadores se desató en sus redes sociales con miles de comentarios negativos, exigiendo que lo mejor que podrían hacer es reembolsar el dinero a todos aquellos que compraron este título. Lamentablemente esto no sucederá, al menos en estos momentos. El equipo de Fantastic dejó claro que los ingresos se usarán para saldar las deudas con sus socios, lo cual evidentemente es una mentira absurda. De ninguna manera pueden desaparecer mágicamente y llevarse el dinero de todos los jugadores que aún creían en este proyecto, aunque todo indica que lo van a intentar. Las consecuencias podrían ser más devastadoras de lo que creen y el escenario no pinta nada bien para sus creadores. No hay duda que será interesante la postura que tome Steam ante este problema. Habrá que estar muy atento. Muchos medios, canales y jugadores aseguraban que The Day Before sería una completa estafa debido a los continuos problemas que tuvieron durante su desarrollo. Pero aún teniendo todo en contra, quedaba la pequeña esperanza que con el tiempo se fuera puliendo hasta llegar al punto en el que sea realmente jugable. Esto es lo mínimo que esperábamos de The Day Before, tal y como ha sucedido con decenas de títulos que se venden como una auténtica maravilla y terminan siendo una porquería. No Man's Sky podría ser el ejemplo perfecto de este tipo de situaciones. Un título que fue catalogado como una basura en 2016 y que después de unos años de sudor, lágrimas y sangre, logró superarse en todos los sentidos. Por alguna razón, el género survival siempre ha comenzado como un acceso anticipado. Ya lo vimos con Rust, Day See, Miss Created, The Forest y muchos más que iniciaron su lanzamiento en etapas muy básicas. Aunque estos títulos comparten la satisfacción de demostrar la evolución de su desarrollo y eso lo logran aquellos que están comprometidos con su comunidad. Lo vuelvo a repetir, esto es lo mínimo que merecemos los jugadores que tomamos la decisión de comprar un juego en el estado de acceso anticipado. Sabemos que la experiencia no será ideal en sus primeras etapas de lanzamiento, pero guardamos la esperanza de que mejore en el futuro. The Day Before, sea lo que sea, tenía un concepto llamativo que pudo aprovecharse de mejor manera. El potencial siempre estuvo ahí y eso es lo que llamó la atención de las personas. En mi caso, tuve la oportunidad de jugarlo al menos 5 horas y puedo decirles que a pesar de tener bugs horrendos y mecánicas completamente rotas, realmente vi el potencial que podría llegar a tener con un par de años de arduo trabajo. Una razón por la cual este comunicado me dejó más que molesto. No se sorprendan si algún otro estudio en el futuro retoma la idea de The Day Before y la convierte en el juego que todos deseábamos tener en nuestras manos. Por ahora, aquellos que lo hayan comprado, si tienen menos de 2 horas jugadas, pueden solicitar el reembolso en Steam sin ningún problema. Pero para los que sobrepasaron el límite, será más complicado de realizar, aunque no pierdan la esperanza. Algo se tiene que hacer al respecto y por supuesto todos estamos en espera de un comunicado oficial de Valve. El nombre The Day Before es más real que nunca y nadie estaba preparado para recibir esta noticia tan pronto, por más que algunas personas salgan a decir que esto ya se lo esperaban. Así que recapitulando un poco, The Day Before no cerrará sus servidores como tal. Vamos a poder seguir jugándolo, pero ya no habrá soporte para el juego. No esperes actualizaciones ni cambios a futuro. Lo mismo ocurre con Prop Night. Ambos proyectos están oficialmente muertos. Más allá de esta situación con Fantastic, la realidad es que hoy en día una buena cantidad de estudios cometen el error de hacer publicidad engañosa y de lanzar supuestos juegos AAA llenos de errores, obligándonos a tener que esperar a que hagan una actualización para remediarlo. Obviamente esto no es nada comparable con lo que ha sucedido con The Day Before, pero definitivamente es algo que debemos tomar en cuenta antes de comprar un juego. Esto ya no debería suceder y como jugadores deberíamos exigir que la calidad del producto sea tal cual se vende en un inicio. Ya basta de gameplays retocados para hacerlos ver más increíbles. Ya basta de jugar con nuestro dinero. ¿Qué les parece toda esta situación con The Day Before? Me gustaría leerlos en los comentarios y si les gustó esta breve información, suscríbanse a ReviewMe para que no se pierdan de todo el contenido de videojuegos. Muchas gracias por estar aquí, soy Luis M. García y nos vemos a la próxima.